usuario nando en 24horas.com nos están en farándula 24 horas y ahora nos va a conversar con un joven talentoso directamente por nuestra hermana en Isla de Bonero Luis Moca, ¿cómo vas con vos? Bienvenido a Arroba. Buen, gracias, gracias. Un placer por estar en Arroba para Promevia. Para mí en Arroba estoy contento, Angel, que nos viene para ser reconocido con Arroba y en Arroba también se reconocen que es cara de Luis Moca. Luis Moca, contanos un tiki de vuestra trayectoria, ya que está en Arroba, Promevia, está en Arroba, contame un tiki de cuáles canciones que se ponen o pega para un artista muy popular en Arroba. Sí, sí, sí. Soy un joven de 25 años, nací de música de parte de mi familia, en Angolina, en Milán. Nos nací siempre, miré la música, me brundó de mi meeting. En el año 2009, tengo aquí, me estaba cantando, me estaba un compositor, me estaba un arreglista, me estaba en la agrupación de Bonero, Criollo, Palo Grande. Y en el año 2020, ya que fue el signor. Me estaba mandando un disco, cuando me tinha contado mucho más, me había visto en Alroba, en Arroba, en Bonero, en Corzón. Si, entiéndolo al конечно, y le es el resultado y me iba a dar a la suerte, mi El que 여러 género estaba habiendo, no estaba habiendo un género de género, Luis? No estaba habiendo un género de Criollo tradicional, la música tradicional de Bonero. Buñeiro. Sí, sí, sí. Esa es la cultura de Buñeiro es Brasil muy duro. ¿Y el momento especial que estás en Aruba para comer vieja? ¿Qué te contaba de este momento especial? En inglés, yo vine a hacer entrevistas en la radio. ¿Promocionaste? Sí, sí, sí. Tenemos dos reuniones también, dos meetings muy importantes, dos partnerships. Y nosotros colaboramos con Aruba también. Entonces, nosotros aprovechamos para tocar chiquita. Sí, sí. Seguimos en una promoción de un talk para lograr una performance aquí en Aruba. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, de manera que yo soy Ángeles, que me he hecho en Aruba y me he hecho en mis entrenamientos. Entonces, seguro, seguro que me he hecho amor para Aruba. ¿Dé caso aquí para qué tiempo nosotros tuvimos el full de banda completo, para hacer una presentación? Y contagiarnos como música, criollo, de Buñeiro? Bueno, nosotros estamos trabajando muy duro para Otoluna. Otoluna tiene similares de cultura, similares. Tiene una parada también, un palo grande en Loba y Tena Aruba. Dice un par de detalles chiquita que nos cabe confirmar, pero nosotros estamos trabajando muy duro de BC. Entonces, nosotros estamos trabajando con un concierto también en Buñeiro, para el día 5 de septiembre. Entonces, nosotros estamos trabajando muy duro para Aruba y de una persona. Buenas tardes, Luis. Yo soy un público grande de Aruba para mandar un saludo. Y para unirnos por allá de las canciones que están con nosotros. ¿Cuál es la plataforma de vocación antes para que nos acompañe un poco más? No, seguramente, creo que en el primer lugar, es la Aruba. Estoy abrazando con dos mangos, seguramente me gustó mucho. Entonces, seguimos con nosotros arriba en YouTube, pues también en nuestro canal de YouTube. Como Luis Moca. Arriba Instagram. Spotify también. Apple Music. Facebook. Facebook. Arriba. Plata Futur. Plataforma Digital. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Luis Moca. Palo Grandi. ¿Vas a ver? Luis Moca. Palo Grandi. ¿Vas a ver? Aruba. ¿Vas a ver? Vos amigos servidores. Dice. Eduardo Lorbe. Y tras la cámara. Nosotros. Teodoro De Jong. Para 24horas.com. Promete noticias. ¿Vas a ver? 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 Quiets. Cases. Después.